El abrevadero de los dinosaurios es un libro de micro relatos que conforman un todo, un cuerpo general, cada micro relato va contando un trozo de una historia mayor y es un libro que aborda en tono de sátira y de humor la importancia de la tolerancia y del derecho y el deseo a ser libres del ser humano. Es un libro donde supuestamente la especie humana se reencuentra con la especie sauria que no ha desaparecido como se pensó sino que ha evolucionado hasta convertirse en una civilización avanzada y mediante piezas humorísticas pero también de tono reflexivo y a veces poético, trato de abordar diferentes facetas relacionadas con los prejuicios y los tabúes de la especie humana frente a este tipo de criaturas que pone en entredicho los valores que nosotros como sociedad tenemos y es un libro donde también rinde homenaje a determinadas figuras de la ciencia y de la cultura universales como muestras de lo mejor del ser humano, pero es ante todo un libro con mucho humor y una forma de vernos a nosotros mismos como seres humanos frente a un espejo.